Tras gestarse el triunfo de Celaya sobre Alebrijes por 2 a 0 en la última fecha del ascenso MX, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la apertura 2017. Braavos de Juárez, que terminó como el superlíder con 26 puntos se medirá al Correcaminos, que se ubicó en la octava posición con 22. Celaya cerró su participación en el torneo regular como sublíder con 25 unidades y se enfrentará a Venados que es séptimo en la tabla general con 23. Como tercero en la competencia, la Jaiba Brava, 24, buscará el pase a semifinales jugando contra Mineros, 23, en tanto, el cuarto lugar atlético Zacatepec, 24, será el rival de Alebrijes, 24. En esta categoría un mexicano se alza como el campeón de goleo. Finalmente el sinaloense de 24 años Luis Guillermo Madrigal, Alebrijes, se queda con el título con 12 anotaciones. Otro mexicano, Javier Chuletita Orozco, Jaiba Brava, cerró fuerte y es el subcampeón con 10 tantos. El tercer lugar recae en el argentino Luciano Nequecaur, Venados, con 8 anotaciones.